Se fue Checo Padilla. ¿Con quién ibas, Checo, a una actuación particular? Con Argelia Colini, el dueto de Caín y Aver. Porque fíjate que me platica un detalle precioso. La persona que los invitó y pagó sus actuaciones y señaló la hora, el día. ¿Cómo es? De cajón, ¿no? Ustedes nos hablan si les interesa una actuación especial para su abuelita, para los papás, para alguien que cumpla años o cualquier motivo. Entonces, se comunican y ellos les llaman por teléfono y ya. Pero a la fiestecita que fueron, los treparon a la azotea y los pusieron a cantar. Y al rato ya, toda la cuadra había salido y niños y jóvenes y adultos. Y ya prácticamente la azotea era un escenario, ¿no? Sí. Y tenía muy buena vista porque hasta eso nos podían ver que llegó un momento en que se sentaron en la banqueta para estarnos escuchando. Y los coches que pasaban, decíamos, ¿qué pasó aquí? Sí, también porque... ¿Está temblando o qué? Ya salieron todos. Exactamente, era esquina. Y de una avenida, entonces, de repente pasaba muy despacito hasta los coches. Y ahora, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucedió? No, estábamos cantando. Oye, se sintieron como los Beatles, ¿no? Igualito y no se diga. Ah, que presentaban un concierto una vez en una azotea, ¿no? Sí. Aparece en un documental de los Beatles. Perfecto, Héctor. Bueno, eso es muy bonito, ¿no? Y a veces se siente uno como ahora sí arriba, pero muy lejano no poder saludar a la gente, ¿no? Nos pedían un calendario, ¿no? Y tuvimos que, pues, por arriba de la azotea dejarles caer algunos liaditos, ¿no? Y todos decentes. No, es para usted. Ese es para mí. Lo respetaban al Señor. Y el Señor terminó también dando esos calendarios por arriba para la gente de abajo. Se sentía muy orgulloso de estar siendo el culpable de que ustedes estuvieran ahí cantando para todos. Y un detalle de la anfitriona fue que metió a algunos de la gente que estaba en la calle para la fiesta, porque había gente de edad ya grande, y sí, este, los metieron para que se sentara, porque estaban en la banqueta sentados. Qué bueno, qué bien, los felicitos. Falleció una tía mía, tenía 87 años. Éramos muy cercanas, nos queríamos mucho. Yo sé que ella confiaba en mí. La iba a ver constantemente, pero últimamente andaba yo muy atareada con muchas cosas que hacer y no la fui a ver. Falleció el viernes y ahora me siento muy culpable y muy triste. En este momento estoy sosteniendo su urna y le digo, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no me pediste que te fuera a ver? Así nos pasa con los amigos, los parientes cercanos, los vecinos, con quienes nos identificábamos. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando nos pasa eso es una buena acción en nombre, en recuerdo, en homenaje a aquella persona. Una buena acción. Y eso sí está al alcance de todos. Así que es lo que le corresponde a usted hacer. Buena acción en nombre del cariño y del respeto que se tenían. La flauta de Jacqueline nos va a dar un poco de consuelo, de alegría, de esperanza. La flauta de Jacqueline nos va a dar un poco de consuelo. ¡Gracias! 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 Ya perdí toda honorabilidad. Sí, sí, sí. Ya pasaste a convertirte en la de las bromas más atrevidas. Las palabras y chistes de doble sentido. Y por cierto, trae una... ¿Vienes de Boy Scout hoy? Sí. ¿Sí, verdad? ¿O de celadora? ¿Una camisola? No, no. ¿Qué pasa? A mí se me imaginó como los que usaban los cazadores también un poco. Sí, ándale. Algo así parecido. Y trae las botas del gato. ¡Ah! Pues no se aprecia todo porque no aparecemos de cuerpo entero en el internet. Pero sí más o menos les da una idea. Viene de camisola. ¡Caki! ¿Caki? Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!